Entonces, les queremos platicar un caso bien interesante que hicimos en colaboración con el MIT y con el Tecnológico de Monterrey recientemente. Antes que nada, déjenme darles un poco de contexto de qué es Arca Continental. Seguramente algunos de ustedes ya lo conocen, pero Arca es una empresa, Arca Continental es una empresa que se dedica a la comercialización, producción y distribución de bebidas no alcohólicas de la familia de Coca-Cola Company. Este es el principal giro del negocio de Arca Continental, además de tener una serie de marcas propietarias de la organización, como bocados que seguramente conocen de Snacks, Weiss en Estados Unidos, Lácteos e Inalex en Ecuador. Es dentro del contexto del sistema Coca-Cola del mundo el tercer embotellador más grande del mundo. Operamos en cinco países, desde el norte de Argentina hasta el sur de Estados Unidos. Y esto nos permite tener alguna escala en lo que vamos a revisar. Para ponerlo nuevamente en contexto, es una empresa que tiene ingresos cerca de 8 billones de dólares o 8 mil millones de dólares al año. Y que tenemos 60 mil colaboradores, alrededor de 360 centros de distribución. Y lo más importante aquí es la información que nos permite esto. Tenemos un millón de puntos de venta donde vendemos productos de Coca-Cola y de nuestras marcas. Entonces, una empresa con tantos datos, es naturalmente que se mueva hacia el tema de ciencia de datos. Entonces, nos encargaron hace algunos años empezar el área de analítica avanzada por los principales procesos comerciales. Me gustaría platicarles cómo empezamos a democratizar este tema de ciencia de datos a través de un video. Espero les guste algo lúdico. Este término que han escuchado mucho últimamente, que es Big Data. Y en caso de que no, ahí les va. Big Data, Big Data, Big Data, Big Data, Big Data, Big Data. Ahora sí, ya lo escucharon mucho. Pero mejor los dejo con el profesor para que él les explique. Buenas tardes, noches, días, tardoches, nochías, dioches, diardes. Estoy aquí en esta ocasión para explicarles este término que han escuchado mucho últimamente, que es Big Data. Y en caso de que no, ahí les va. Big Data, Big Data, Big Data, Big Data, Big Data, Big Data, Big Data. Ahora sí, ya lo escucharon mucho. Pero mejor los dejo con el profesor para que él les explique. Sabemos que es un poco aburrido el señor, pero le pedimos que prepare algo divertido. Escuchen, mi gente de Arca Continental. Entender la Big Data es fundamental, pues algo que queremos en esta compañía es poder analizar usando la tecnología. Verás que la Big Data tiene un mecanismo, un sistema y una explicación. El consejo que les traigo yo mismo es conocer las Vs a continuación. Vs de volumen es la cantidad de datos de la nube que nos pueden funcionar. Vs de variedad habla de los diferentes tipos de datos. Y tipos de fuentes. Velocidad. El tiempo que se manifiesta entre solicitud, análisis y respuesta. Veracidad. Porque lo que escuchas diario no siempre es importante. Busca lo necesario. Vs de valor. Mira que la información debe ir acorde a la estrategia y visión para poder actuar con organización y dar a nuestro cliente una satisfacción. Entonces, ¿por qué Big Data es lo de hoy? Por lo fácil que se ha vuelto a obtener información. Su almacenamiento cada vez es más barato y tú la proporcionas a través de tu aparato. A ver, a ver, a ver, vamos a ver de todo esto que podemos aprender. ¿Y cómo será que se puede aplicar en la operación de Arca Continental? Imagina un futuro no muy lejano con retroalimentación en tiempo real. Teniendo buena información a la mano podemos crear la logística ideal. Si ya conocemos tendencias de compra, sabremos cómo competir de una forma inteligente y eficiente según lo que va a requerir cada cliente. Tanto en su forma como en su volumen, siempre aportando herramientas que asumen ejecución y promoción para seguir creciendo en buena dirección. Entonces, amigos de Arca Continental, debemos buscar la alineación total y verán que dominando la Big Data, alcanzaremos la excelencia de forma inmediata. Por la importancia del Big Data, en Arca Continental crearemos un departamento de analítica avanzada integrada por especialistas que ayudarán a identificar los modelos o use cases que desarrollaremos en los próximos años. Con esto, muy pronto te invitaremos a probar y ejercitar tus habilidades analíticas para seguir generando valor en la organización. Ser mejores depende de todos nosotros y sabemos que contamos con tu compromiso para hacer de este proceso de cambio un gran logro. Nos vemos pronto. Listo, pues este fue el video que utilizamos para democratizar el tema de ciencia de datos o Big Data. Pero la historia realmente no es tan padre como la cuentan. Ya decíamos, existe un hype dentro de este tema de ciencia de datos y Big Data. Incluso de las pocas empresas que empiezan proyectos de ciencia de datos, solamente el 13% de esos proyectos ven algún retorno, ven alguna luz. Y dentro de esos 13% incluso solamente el 8% de los líderes de negocio están confiados o se sienten contentos o satisfechos con el desempeño. Y eso para nosotros en Arca Continental ha sido clave en cómo integramos los equipos dentro de la organización. Hoy en día esta es la estructura de roles de un proyecto de analítica avanzada. Y nos queda claro que si no hay un requerimiento de negocio, es decir, algo que podamos hacer mejor en términos de proceso, es un proyecto que probablemente no vale la pena. Todas las iniciativas empiezan por los líderes de negocio. ¿Qué le duele a la organización? ¿Cuáles son los principales KPIs? Y esta parte de los roles de traductor de datos y champions son súper importantes. Es decir, si yo ya identifique un proceso que sé que puedo hacer eficiente, tengo que buscar a esa persona que es quien maneja el proceso día a día y conectar a todo el equipo técnico. El equipo técnico lo componemos de un equipo de ciencia de datos, de ingeniería de datos y arquitectos de datos. Y esto para nosotros ha sido clave. Hemos logrado desplegar casos de uso a lo largo de muchas de las áreas. Pero principalmente les vamos a platicar dentro del área comercial cómo nos ha ido. Ahora, ya vimos Arca Continental desde una perspectiva macro. Ahora, la unidad de bebidas México dentro de Arca Continental, solo para ponerles en contexto, México como país es el segundo mercado más grande de consumo de bebidas en el mundo. Tenemos nosotros hoy en día 340 productos. Y tenemos más de 250 mil clientes o tiendas de canal tradicional. Entonces, cuando ustedes se preguntan, yo quiero hacer una recomendación de portafolio para cada una de esas 250 mil tiendas, pero de acuerdo a sus características. Entonces, la pregunta y el proyecto se pone interesante. Porque ustedes saben que si yo tengo 340 productos distintos, tengo este número de decisiones o de posibles combinaciones de portafolio para cada uno de los 250 mil clientes. Entonces, este número de entrada es un número inmanejable. Pero creo que todo con pasos, y se los vamos a platicar, es cómo se puede ir abordando este problema. Ahora, lo que decíamos. Todo caso de uso parte de preguntas de negocio. En los tres niveles. Descriptivo, predictivo y prescriptivo. Lo que yo quiero no es que me digas qué es lo que pasó, sino qué es lo que tengo que hacer para poder corregir ese algo dentro del proceso. Y ahorita vamos a hablar un poco del proceso. En la toma de pedido, un promotor de la compañía llega a cada uno de los abarrotes y lo que hace es levanta un pedido. Entonces, el challenge es cómo podemos ser más inteligentes en decirle a esa persona que interactúa con el cliente uno a uno que venda o que empuje estos productos porque son los que necesita ese cliente en función a su entorno. Entonces, primer pregunta. ¿Cuáles son las variables internas y externas que determinan que un cliente maneje un portafolio y no otro? Y a portafolio me estoy refiriendo si es Powerade, Denizotónicos, Aguaciel, Coca-Cola, Sprite, Fanta, Fresca, etc. La segunda es, si yo ya conozco ese entorno de ese cliente, ¿podría yo inferir un portafolio que sugerirle a esa tienda en particular? Y la tercera es, si yo ya sé todas estas partes, ¿podría yo mejorar mi desempeño, mi performance en el punto de venta a través de una sugerencia de pedido? Y la primera pregunta que viene acá es, si yo quiero maximizar mis ventas, ¿tengo que pensar en base a qué? ¿Qué es lo que quiero lograr? ¿Cuál es mi función a maximizar? Entonces, ponemos un concepto que se llama potencial de venta. Yo no quiero seguir estando donde estoy, yo quiero ser mejor. Entonces, para lo cual, la primera pregunta es, quiero hacer una sugerencia de todo mi portafolio para capturar toda la demanda o la mayor parte de la demanda que existen alrededor de estas 250,000 tiendas. Primer punto, necesito información externa. Paso, enriquecimiento de datos. Segundo, hay tanta información que yo solamente necesito seleccionar la más valiosa, la que a mí me sirve. En el tercero es, en función de esta información, ¿cómo podemos determinar el potencial? Que es básicamente decir, ¿puedo crecer tanto en este grupo de clientes o en este cliente simplemente porque sus condiciones lo dan? El cuarto paso que vamos a entrar más a detalle es ya la determinación del portafolio por cliente y después cómo se traduce en una sugerencia, en una cantidad. Ya sé que tienes que vender esto, pero ¿cuánto tengo que vender? Y por último está la integración a nuestros sistemas y handheld. Entonces, empezamos rápido por el enriquecimiento de datos. Todas las tiendas donde se vende Coca-Cola, por lo menos en los territorios donde opera Arca Continental, están geolocalizadas. Quiere decir que sabemos en el espacio dónde están. Entonces, lo que hacemos es conectarnos a distintas bases de datos, algunas públicas, otras privadas que hay que comprar, y unas internas y de auditoría, donde lo que hacemos es recolectar información, mucha información. Estamos hablando desde externa, actividades económicas y financieras, flujos vehiculares, peatonales, créditos. ¿Cuántos créditos se emiten en esa geocerca, dentro del entorno? ¿Cuántas tiendas de conveniencia existen? ¿Si hay hospitales, parques, etcétera? Porque estos entornos determinan el portafolio de cada una de las tiendas, de los abarrotes. Estamos hablando de changarro. Y, por último, las sensales y las internas, que es información propietaria de Arca Continental, que al juntarlos en un data lake, nos permite tener más o menos 1,100 variables para cada uno de los 450,000 puntos de ventas. Entonces, ahorita estamos hablando de muchísima información que realmente no me está generando valor. El punto es, ¿cómo con esta información paso de determinar lo que yo debería de vender en función a mis ventas y lo que vende mi competencia a entender la dinámica del mercado? Es decir, en función a la densidad demográfica, nivel socioeconómico, créditos, etcétera, ¿cómo yo puedo determinar qué consumo y de qué productos lo puedo capturar? Entonces, Raúl, que es Data Scientist, nos va a platicar un poco del proceso. Muy bien. ¿Ya me oyen? Sí. Muy bien. Nos dijeron que nos cambiáramos de lugar cuando estuviéramos hablando. Como dijo David, soy Data Science en el equipo de Arca. Lideré el equipo técnico. La esencia de David que está en Datron Letter. Se ve la conexión del equipo de ciencia de datos. Entonces, voy a platicar un poco ya la parte técnica de lo que dijo anteriormente y cómo es la lógica y el desarrollo matemático que se hizo en cada caso. Por ejemplo, primero, para calcular el potencial de venta. Imagínense que el requerimiento de negocio fue, oye, hazme algo que pueda interpretar. No quiero algo que no sea interpretable, algo que sea difícil a ponérselo a un vendedor, a un gerente de ventas, a alguien que dice, oye, yo nada más quiero vender más. A mí no me digas parte de las matemáticas. ¿Qué se hicieron? Imagínense que hicimos un Random Forest. ¿Cómo funciona un Random Forest? Son diferentes árboles de decisión para ver cuáles eran las variables más importantes y ver qué clientes eran similares a cuáles. Pero el problema es un Random Forest en sí es un algoritmo que es difícil de interpretar, sobre todo para alguien que no está en ciencia de datos. Y de ahí es donde viene el truco. Imagínense que hicimos, tenemos los árboles de Random Forest y tenemos un código que se forma. ¿Cómo se forma este código? Imagínense que para el cliente en este árbol, tú caes en este bucket. Si caíste en este bucket, imagínense que los que pasan aquí tienen un punto. O sea, todos empiezan con cero puntos. Los que pasan acá, aquí tienen uno, uno, uno. Pasas acá, tienes dos, dos, uno. Llegas acá, tienes tres, dos, uno, cero, cero, cero. Y así se forma un código para cada uno de los árboles. Al final, tenemos un código para cada cliente. ¿Cierto? Que este código, nos gusta llamarlo como el ADN del cliente. Ok, es un ADN que te dice qué variables son, o sea, qué variables tienes. O sea, si tienes un parque, si tienes un árbol, cuál es tu frecuencia de compra. Y entran todas las variables que mencionó David anteriormente. Y además te dice sus interacciones, ¿no? ¿Qué pasa si tienes un parque y una escuela y tu frecuencia de venta es tanto? ¿Por qué? Porque el árbol ve las interacciones de cada una de las variables que usamos para construir. Y ahora bien, esta parte ya se vuelve mucho, muy interpretable. Que es con este código selecciono a los 10 clientes más cercanos. ¿Qué son los 10 clientes más cercanos? Pues los 10 clientes que tienen el código más similar a ti. Y ahora bien, decimos, ¿sabes qué? Tu tienda tienes el potencial de igualito a estas 10 tiendas diferentes. Tienes el mismo nivel socioeconómico, la misma población, tienes un parque, tienes una escuela. Entonces, ¿por qué no estás vendiendo lo mismo? Y ya tenemos estas 10 tiendas, lo que hacemos es decimos, oye, ¿sabes qué? Si el promedio de esas 10 tiendas está por arriba de lo que vendes, tienes un potencial de crecimiento. Si está por debajo, tú eres como parte de los clientes llamamos top, los cuales, ok, sigue vendiendo como va tu tendencia. Si se fijan, esta última parte del algoritmo es sencilla, es un promedio. Pero se vuelve interpretable, ¿no? Teniendo esos 10 clientes. O sea, si te dicen, oye, aquí está la lista de estos 10 clientes con sus ventas y ve todas estas variables que se parecen, dices, ok, tienes razón. O sea, ya se vuelve fácil para los gerentes de venta vendérselo a los vendedores. Ponerles esta idea y dar el chip de es alcanzable, ¿no? No es algo como que, oye, yo te digo, normalmente vendes 10, ahora vende 13, ¿por qué? ¿Quién sabe por qué? Porque yo digo. Y es un problema cuando estamos trabajando con gente que no es especializada en data science y creo que todos lo hemos vivido, que decimos, ¿cómo pueden adaptar, adoptar este tipo de herramientas? Y un poco del output que salió, imagínense en Powerade, que es una de nuestras marcas, que tienen estos tres puntos geográficos que eran relevantes para la marca, que si se fijan es centro recreativo, instalaciones deportivas, tubos deportivos, cosas que hacen sentido. Y cabe mencionar que confirma teorías del negocio. Oye, estas variables son importantes, cheque. ¿Cuál es el beneficio aquí? Que ya les asigna su número, ¿cierto? A comparación de otras variables como pueden ver ahí, farmacias, preescolar, primaria, etcétera. Bueno, ahora que tenemos el potencial de venta, vamos a determinar el portafolio del cliente. ¿Qué productos tiene que manejar ese cliente? ¿Ok? Partimos de la integración de datos y de la frecuencia de compra del cliente. O sea, esto es, como tú compras, ¿cuál es la probabilidad de compra que tengas Coca-Cola, Ciel, Power el siguiente mes? Y literalmente es con la propia historia del cliente. Ahí todavía no involucramos nada externo. Tenemos las probabilidades de compras, que es un modelo de multinomial logit, muy parecido a una logistic regression. Un collaborative filtering, que es aquí donde entran las características de los clientes across diferentes variables. Aquí es un ejemplo, cajeros, clubs, tráfico, casas, economía. Otra vez entran las variables externas que hablamos en el enriquecimiento de datos. Y esto nos da un ajuste de probabilidades. Si se fijan, el cliente 1 de 95% de tener Ciel, ahora tiene 99%. ¿Por qué? Porque clientes similares a ellos tienen Ciel en SNS. Similares a ellos, tanto en estas categorías como un portafolio similar, venden Ciel. O venden con menor frecuencia a Powered, por ejemplo, el cliente 4. De 20% pasa a 18%. Vamos a entrar un poco a collaborative filtering. El tipo de collaborative filtering que usamos, tienen muchas maneras, promedios. Cabe recalcar que esta parte, en especial, se hizo con el MIT y usamos, de hecho, estuvimos colaborando con dos estudiantes de maestría, dos estudiantes de doctorado, dos profesores. Y uno de los profesores era parte justamente de que su paper, su reciente paper, era de esto. Aquí entra Singular Value Discomposition, SVD. Imagínense que tenemos, ¿se acuerdan lo que mencionamos? Que tenemos esta primera tabla de cliente y porcentaje de probabilidad. Cliente y probabilidad por diferentes productos. Lo deconstruimos, aplicamos el algoritmo de Singular Value Discomposition, después agregamos las características del cliente y los features del producto que podamos tener. Las características del cliente, vimos las características externas del cliente, features del producto, imagínense si es retornable, si es familiar, si es individual. Y esto se vuelve de cierta manera interpretable, ¿no? ¿Por qué? Porque como se construye, le da cierta interpretabilidad a los datos, cierta interpretabilidad, al menos que el paper decía que lo podemos interpretar así. Y luego se vuelven a construir estas probabilidades ajustadas con estas nuevas características del cliente y características del producto. ¿Ok? Esta es la forma literalmente que venía del paper. Otra vez, se vuelve de manera interpretable porque es una proyección de los coeficientes originales en base a las características nuevas de los clientes y los features del producto. Y cabe recalcar que las que estaban originalmente, podemos reconocerlas como las características y los features que el modelo pudo reconocer a partir de los datos que tal vez no es retornabilidad, que tal vez no es escuelas que las tenemos asignadas y no son características o así se lo componentes, ¿no? No confundimos con PCA, pero me gustaría llamar los componentes. Y ahora es bien cómo encontramos coeficientes actualizados que ya toman en cuenta similitudes entre tiendas con mismas características y productos que tienen mismos. ¿Qué quiere decir? Si yo vendo Ciel, es muy probable que una tienda similar a mí también venda Ciel. O si yo vendo jugo del Valle de uva y otra tienda vende jugo del Valle de uva, tal vez yo vendo jugo del Valle de mango. ¿Por qué? Pues que son productos parecidos. Este es un caso, un ejemplo, clientes similares, portafolios similares, si pueden ver Panta, un cliente vende dos y dices, oye, tal vez es probable que también venda el cliente Alicia Esparza, ¿no? Alicia Esparza vende Coca-Cola Light a baratos de un gusto, es probable que también venda. Pero, por ejemplo, si fijan, hay como estos ejemplos de Valle Fruit, un litro, que dicen, vendo, pero por la característica de este producto, Alicia Esparza no se lo recomienda. Y este es el portafolio. Ahora, ya que tenemos el potencial y el portafolio que queremos sacar, ahora es, ¿cuánto le recomendarías? Porque imagínense que ya sabes que le tienes que recomendar Coca-Cola retornable, 2.5 litros, y vendes dos normalmente, dos cajas, y tu potencial está en 10 cajas. Le vas a recomendar 10 cajas al cliente, te va a decir como, oye, pues no estoy tan de acuerdo con tu sugerencia, ¿no? O sea, es lo que y eso le quita cualquier credibilidad a cualquier sugerencia que hagamos. Entonces, seguimos hablando del portafolio. Aquí viene el pronóstico de ventas. Primero, hacemos un pronóstico, una base, qué es lo que queremos hacer, qué es lo que queremos dar, ¿no? Aquí se iteraron varios algoritmos, Time Series con Arima, Moving Average, cosas muy sencillas, Gradient Boosting, Random Forest. Y al final nos quedamos con un Gradient Boosting que veía las, bueno, para el potencial de venta, que fue parte de lo, no, perdón, el Random Forest, que fue parte de lo que vimos, y el Gradient Boosting para el modelo de pronóstico. Cabe mencionar que aquí es donde decíamos, ¿qué pasa si vendo dos y mi potencial está por debajo de mi venta normal? Dices, quédate con dos. Si tu potencial está por arriba, dices, oye, ¿sabes qué? Lo subo un poco. ¿Cuánto lo subo? 20%, 30% más. Y esperamos que ese de dos a diez vaya empujándolo tres. Ya me compraste tres, ahora va cuatro. Ya me compraste cuatro, ahora va cinco. Y así el modelo puede ir pasándolo paso a paso. Y otra vez, sin perder la credibilidad a la sugerencia. Porque si un cliente llega y le dices, oye, otra vez, de dos, te voy a recomendar diez, va a ser, no tiene sentido. Bueno, y este proyecto, como dijo, se mencionó en colaboración con el MIT y con el Tecnológico de Monterrey. Y varios ingenieros de datos, varios científicos de datos, varios data translators también en Arca Continental y no solo dentro del equipo en el que estamos David y yo, sino también en el equipo, por decirlo en la compañía, ¿no? En diferentes áreas de negocio. Esta es la arquitectura que tenemos. Usamos Databricks, que es una herramienta que nos permite conectarnos con Spark, con estos, con diferentes lenguajes. Digamos R, Scala, Python, hasta SQL. Y cabe mencionar que usamos esos lenguajes en este modelo. Entonces, viene la dificultad, tal vez no es dificultad, más bien diría en enriquecimiento de tener tanta gente trabajando en el proyecto, tanto conocimiento dentro de diferentes lenguajes y esta herramienta también permite la integración de estos diferentes lenguajes en una sola interfaz. Y quiero decir que al final todo esto está en la nube, ¿no? Esto está en la nube y es parte de que trabajamos con soluciones con Microsoft. Muy bien. Ahora vamos a los aprendizajes que tuvimos en el proyecto. Bien, regreso a David la palabra. Gracias. Si se fijan, creo que parte del trabajo colaborado entre el negocio y ciencia de datos, como decía Raúl, es cómo conectamos los insights con accionables reales. Y estas figuras son súper, súper importantes. desde allá le pusimos el de arriba, es el traductor de datos, que es la persona, una persona intermedia, es decir, que tiene la capacidad de entender al negocio, pero también tiene la capacidad de tener discusiones técnicas sobre approach de modelo con el equipo de ciencia de datos, con el equipo de ingeniería de datos. Y si se fijan, estas curvas lo que representan es durante el proceso de un proyecto, quién hace qué. y la verdad es que hay como cargas balanceadas de trabajo. Entonces, este equipo funciona como un engrane. Si esta primera persona hace bien su trabajo y la segunda hace bien y la tercera y la cuarta, el proyecto va a empezar a tener un círculo virtuoso. La definición del problema siempre tiene que ser de parte del negocio. Yo quiero incrementar esto, yo quiero hacer el otro. Pero si se fijan, en todo el periodo del proceso las cuatro figuras científico, arquitecto, ingeniero de datos y traductor tienen algo que ver o tienen algo que hacer dentro de la definición. Por último, queríamos compartirles algunos aprendizajes de todo esto que hemos hecho. Es bien difícil cambiarle a la organización que los activos, que los datos son activos, porque siempre traemos la idea que los datos son de TI y TI los guarda y quién sabe cuándo los, y no sé si tienen calidad o no tienen calidad. Y a la hora que nosotros hacemos extracciones de datos para hacer pronósticos o predicciones es cuando realmente los datos muestran su calidad. Para nosotros las áreas funcionales comercial, marketing, finanzas, RGM, son los que determinan el camino hacia dónde queremos ir. Siempre tenemos que estar bien alineados con la estrategia del negocio para que eso nos permita fondear. Lo decíamos, el de hasta arriba que eran los business leaders, ellos son los sponsors, ellos son los que nos consiguen la lana para desarrollar esto. El siguiente ya es bien importante, la matemática es solamente un componente de la solución. De nada nos sirve tener gradient boostings o neural networks o lo que ustedes quieran. Si la persona, imagínense el promotor de Coca-Cola, el vendedor de Coca-Cola no le hace caso a lo que le estoy diciendo y si no le cree. Entonces, para nosotros uno de los mayores challenge y no nada más a ese nivel, sino a nivel absolutamente todos, es cómo convenzo a la persona de que lo que le estoy diciendo haga lo que tiene que hacer con esa recomendación. Entonces, tengan o tengamos mucho cuidado. Y nuevamente, creo que el trabajo con universidades, MIT, Tech de Monterrey ha funcionado muy bien. La verdad es que a todos nos invitaría a entrar en este ecosistema de ciencia de datos y hay un aprendizaje súper importante que creo que desde el punto de vista de negocio nos cuesta. Es no tengas miedo a fallar. Los modelos son exploratorios. Pueden y van a fallar, eso es seguro. El punto es aprender rápido, fallar relativamente barato y seguir adelante. No esperemos, por ejemplo, en los proyectos de ciencia de datos de repente, oye, es que quiero ver un retorno de inversión y es parte creo que del hype que hemos hablado. No esperes un retorno del 300% en cuatro meses, es un proceso desde la limpieza de datos, extracción, análisis, hipótesis, desarrollo de modelos, piloto, etcétera. Entonces, creo que estos han sido los más grandes aprendizajes. No sé, Raúl, si quieres tomar algo. Bueno, parte importante, también tal vez uno que no está ahí, que vieron en lo que mencioné, es no es suficiente aplicar ciencia de datos que es un algoritmo que conocemos. Es decir, vamos a aplicar Random Forest, a CID, vamos a aplicar Neural Networks, a CID. En todos los proyectos y parte de la ciencia de datos es tengo este modelo que es generalmente utilizado, ¿cómo lo truqueo para las necesidades de negocio? Yo creo que esa es clave y ese es un aprendizaje súper importante que he tenido a través de los años, que no por aplicar el algoritmo estoy dando la solución. Cuando truqueo el algoritmo para las necesidades del negocio, entonces ahí sí me estoy adaptando a lo que es Avid, a lo que la empresa necesita, a lo que culturalmente se va a adoptar más fácil. Creo que pasamos a preguntas, ¿cierto? Bueno, muchísimas gracias, un aplauso por favor, muchas felicidades por un verdadero proyecto de ciencia de datos. Hola, gracias por quedarte hasta el final del video. Recuerda que puedes ver más contenido como este en nuestro canal de todos los eventos a los que asistimos porque we love devs. Y acuérdate de darle like, compartir, suscribirte y darle a la campanita para que estés al pendiente de todo nuestro nuevo contenido. Además, seguirnos en todas nuestras redes sociales para que siempre estés al día sobre todo lo que subimos. Además, aquí te dejamos otros videos para que los puedas ver. Exacto. Gracias.